Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachilar a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti ¡Venga! ¡Feliz! 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 Yo tengo una ciudad Tengo una ciudad Te llevo una ciudad Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorás ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, qué súper! ¡Feliz! ¡Nunca, nunca, nunca había dorado! Y que no sé, por favor Lo que te has llenado Y que no te has de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé escribir Yo me voy en una chica A no saber de mí Que sepan todos que hoy no le Y que hoy me voy a decir Por ti Muchas, muchas gracias El recuerdo son No más, no más, no más Bueno, recordando Feliz día de la abuela Y bueno, yo creo que Nuestros gracias a estos Precisamente han sido Los abuelitos Ya estamos viendo una foto Es de abuelita, chaquita Con un abuelito Fotógrafo de la chica Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos